y ahora para terminar esta parte vamos a hacer un ejemplo motivador vamos a aprovechar las capacidades de Dr. Racket que también así como calcula con cadenas, con números calcula con booleanos, true y false también calcula con imágenes entonces vamos a mostrar a simular el aterrizaje de un cohete como para motivar el tipo de cosas que ustedes van a poder hacer una vez terminado el curso o en el desarrollo del curso, no necesariamente cuando lo hayan terminado antes, si uno quiere guardar lo que hizo utiliza este botoncito de salvar y escribe un nombre de lo que va a salvar ejemplo, hecho en clase por ejemplo, decide donde lo va a guardar lo guarda y ya quedó guardado y usted podría volver a recuperar eso que está ahí yo por ahora voy a cerrar esta ventana y vamos a pasar entonces a ver cómo hacemos para simular el aterrizaje de un cohete entonces lo primero es que si quiero simular el aterrizaje de un cohete tengo que poder manipular las figuras entonces necesito la figura de un cohete entonces cómo hago para manipular la figura de un cohete entonces yo aquí tengo preparado para poder hacerlo más rápido pero digamos, la ventaja del ambiente de programación es que me permite manipular, calcular con imagen entonces aquí esta imagen que ven aquí es la imagen de un cohete y yo podría fácilmente preguntar esta parte de arriba, acuérdense la parte de las definiciones pero yo voy a tomar esa expresión y voy a pasar al área de las ejecuciones entonces allí voy a poner este cálculo que hay allí dice averigüese el ancho de esta imagen averigüese el alto de esta imagen y multiplíquenlos simplemente es para mostrarles que así como puedo calcular con números sumar o restar números así como puedo calcular el tamaño de una cadena o así como puedo hacer el ilógico de dos booleanos también puedo coger dos imágenes, calcularle su ancho, su altura y hacer cosas con ellos, calcular con ellos entonces por ejemplo si yo hubiera escrito solamente cuál es la imagen cuál es el ancho de esta imagen entonces me hubiera salido 28 y si le pido el... y si le pido el... la longitud, la altura de esta imagen y entonces me dice 42 y lo que hice al principio fue multiplicar el uno por el otro 28 por 42 por eso esta maquinita me dijo eso da 1176 bien ¿qué más puedo hacer yo con imágenes? por ejemplo esto que vamos a ver aquí arriba que tengo preparado yo puedo dibujar círculos con una instrucción tan sencilla como esto vamos a ir copiando esas instrucciones poniéndolas a correr aquí abajo en el área de ejecución para que ustedes vean lo que eso da entonces mire círculo 10 sólido rojo sale un circulito de radio 10 todo dibujado de rojo sólidamente o por ejemplo rectángulo 30 rectángulo 30 20 outline blue esa instrucción me dibuja un rectángulo de 30 por 20 entonces esos números que son 10 30 20 es el tamaño en píxeles de ese rectángulo entonces un píxel es un puntico en la pantalla y entonces esto dice que este rectángulo tiene 30 de largo por 20 de alto píxeles y eso es lo que ustedes ven ahí que salió dibujado también puedo hacer cosas con las imágenes por ejemplo colocar una imagen sobre otra que es lo que vamos a hacer aquí que con esta instrucción yo le digo vea colóqueme el círculo rojo el círculo de radio 5 sólido rojo sobre un rectángulo de 20 por 20 azul y miren lo que sale sale un circulito rojo colocado sobre el rectángulo eso es manipulación como aritmética de imágenes después vamos a ver mucho más despacio como se manipulan cada una de las imágenes esto es solo para mostrarles el tipo de cosas que uno puede hacer con los lenguajes de programación aquí por ejemplo está el rectángulo sobre el círculo y como ven no ve el círculo porque el rectángulo tapó al círculo ese tipo de cosas suceden aquí entonces vamos a colocar como último ejemplo vamos a colocar un círculo sólido verde en una escena en el lugar 50-50 de esa escena ya les muestro esta es la escena que mide 100% píxeles 100 para el ancho y 100 para el alto y el punto el 50-50 es en toda la mitad y ahí puse un círculo verde y eso fue lo que pasó entonces tengo el entorno de programación me da la capacidad de manipular y trabajar con imágenes como quiero simular el aterrizaje de un cohete entonces necesito poder manipular la imagen cohete entonces la razón de todo esto es decir mira que yo si puedo manipular imágenes tengo que mostrar el cohete bajando o aterrizando entonces eso tiene que pasar en algún sitio todo eso lo voy a construir con estas operaciones para trabajar con imágenes por ejemplo vamos a tomar estas estas instrucciones y ejecutarlas una por una para que vean lo que va a pasar entonces la primera es crear una escena vacía de 100% miren es un cuadrado de 100% donde no hay nada dentro ¿qué pasa si yo coloco esta imagen que es el cohete en esa escena vacía de 100% pero en la posición 50-30 la coloco y ustedes ven el cohete ahí si yo hago lo mismo pero con otra imagen esta por ejemplo como ven el cohete quedó colocado en la posición 50-20 un poquito más arriba aquí se cuenta de abajo hacia arriba o sea 50 desde izquierda derecha 20 de arriba hacia abajo perdón de arriba hacia abajo entonces 50-30 hará más abajo 50-10 entonces va a ser más arriba aún como lo van a ver ¿cierto? y ¿qué pasa si yo tomo todo esto? eso por ahora está allí comentado lo voy a descomentar yo tomo todo esto y lo ejecuto de una rapidísimo miren lo que va a pasar en la pantalla por lo tanto no ha alcanzado a verlo bien se lo voy a poner un poquito más grande voy a volverlo a ejecutar entonces como pueden ver va saliendo un dibujo vacío luego el cohete luego el cohete un poquito más arriba el cohete un poquito más arriba y el cohete un poquito más arriba la idea de la simulación de alguna cosa es muy sencilla simular el movimiento de algo es dibujarlo muchas veces con una pequeña variación para que uno sienta la percepción de movimiento pero realmente así funciona el cine así funciona todo son muchas fotos y como uno las pasa a una velocidad tal que a uno le da la impresión de movimiento entonces aquí estamos haciendo exactamente lo mismo dibujando imágenes muy parecidas pero con una pequeña diferencia y la idea es que cuando yo las vaya a poner a dibujarse una sobre otra rápidamente voy a tener una percepción de movimiento que es lo que queremos hacer con la simulación de atrizaje de un cohete por ahora donde vamos es podemos manipular imágenes como la del cohete o colocarla en un espacio que parezca como la pista donde él va a funcionar y podemos empezar a moverla de sitio y eso es lo que hemos hecho hasta este momento esta parte se llama lienzo o sea que lo que llevamos por ahora es acabamos de ver como manipular una figura de un cohete dentro de un lienzo y hacer una especie de primera animación esa primera animación fue lo que vieron de pasar el lienzo uno a uno con que continuamos ahora creemos que cuando el cohete llegue a la parte inferior del lienzo no se desaparezca sino que se quede allí quietico entonces vamos a ver esa animación esa es la que tenemos aquí en este en este ejemplo vamos a quitar este de aquí vamos a colocar este de aquí entonces aquí tenemos vamos a ejecutar este programa cierto y entonces ustedes ven aquí el cohete descendiendo poco a poco hasta que llega abajo se los voy a repetir para que lo puedan observar de nuevo aquí está el mundo como lo pueden ver y el cohete salió de arriba y empezó a bajar hasta que llegó abajo cierto y eso simplemente escribiendo un programa que dice como se manipulando imágenes como les mostramos ahorita por ahora no se preocupen mucho por exactamente que es lo que dice esto simplemente es una manipulación de imágenes como yo les mostré ahorita siguiente paso arreglemos que cuando se detenga no se pierda la mitad del cohete fuera del lienzo ustedes vieron que quedaba la mitad del cohete por afuera entonces vamos a hacer una animación nueva en la cual ese cohete no se pierda por fuera del lienzo entonces ese es el que está aquí resuelto miren el cohete empezó empezó a bajar va bajando y para antes de salirse del lienzo entonces esos detalles son detalles de programación que uno va arreglando a medida que va viendo el resultado de lo que va haciendo lo que va a hacer lo que va a hacer no se pierda